Hola, soy Sofía Alvarado, bienvenidos una vez más a Curiosidades y esto es lo que vamos a ver durante la próxima media hora. Vamos a empezar con un aparato que extrae la basura espacial de la órbita terrestre. Ahora la tecnología y el arte se unen para dar una nueva visión al antiguo arte de dibujar paisajes chinos. Y para los amantes de los autos ahora podrán escoger el Lamborghini de sus sueños, el color y el interior para después irlos a comprar a la tienda. Y ahora en California tienen tejas que limpian el aire y lo convierten en agua. Pero para empezar el programa nos vamos a la selva y es que reencontraron una ranita de cuernos que se creía extinta. La rana marsupial con cuernos no había sido vista por más de 10 años y se la consideraba extinta. La inusual rana tiene una piel con forma de cuerno sobre los ojos y una bolsa para llevar sus crías. Una reciente expedición a la selva ecuatoriana del Chocó, realizada por un grupo de conservación y ecoturismo, descubrió la colonia de los anfibios. Cada vez es un momento emocionante una vez que ves un animal que nadie más ha visto durante un largo periodo de tiempo, tal vez años o décadas. Dos parejas de ranas fueron llevadas al Centro de Conservación de Amfibios de Jambatú, de Ecuador, para la reproducción. A diferencia de otras ranas, la marsupial cornuda no engendra renacuajos en agua estancada. En su lugar, los huevos crecen en una bolsa en el lomo de la madre y se incuban como ranas bebé. Estas ranas marsupiales son increíbles. Han evolucionado de esta manera para mantener a los embriones en una bolsa y luego liberan las ranas, por lo que ya no dependen más del agua. La evolución ha producido estos animales únicos. Las primeras ranas nacerán en abril. El objetivo es reproducir 500 ranas para reintroducirlas en el bosque pluvial. Ecuador es conocido por su rica biodiversidad de anfibios. Casi la mitad de las especies que viven allí no se encuentran en ningún otro lugar. Pero los expertos dicen que la supervivencia de la rana puede estar en riesgo, ya que Ecuador tiene una de las tasas más altas de deforestación en el mundo. Miguel Ángel Rivera. Voz de América. Y bueno, hablando de descubrimientos, encontraron una ciudad que se encontraba perdida desde hace 200 años, que se encontraba cerca de Johannesburgo. Pero ahora no solo la encontraron, sino que un grupo de científicos utilizó una tecnología láser de última generación para recrear esta ciudad. Hasta hace unos 200 años esta ciudad existía en las afueras de Johannesburgo. Ahora, décadas más tarde, los arqueólogos en Sudáfrica finalmente pudieron recrear una imagen completa del asentamiento perdido, construido en piedra. Usando tecnología láser, trazaron un mapa de la ciudad perdida de Queneng con miles de millones de luces láser. Los investigadores de la Universidad de Whitwaters-Ran celebran que pudieron recrear imágenes digitales del pasado. Tan pronto como cada pulso golpea un objeto, un objeto sólido, un pájaro, o una hoja, o un árbol, o el suelo, se refleja directamente en la máquina y luego la máquina puede descubrir dónde se produjo esa intercepción en tres dimensiones. Queneng fue una vez una ciudad próspera con cientos de hogares y redes comerciales. Este territorio sirvió de albergue al grupo étnico de habla Tsuana, cuya población se estima en alrededor de 10.000 habitantes. Se cree que su sociedad declinó a causa de un conflicto interno. Esto significa llenar una enorme brecha histórica, porque la historia precolonial del sur de África no tiene un registro escrito. Así, los expertos concluyen que el uso de tales tecnologías podría ser la clave para entender la rica historia de África. Henry Llanos, Voz de América. Y aunque para algunos suene poco creíble, debido a todo lo que escuchamos sobre el cambio climático y el daño que le hemos hecho al planeta, el mundo es literalmente un lugar más verde que hace 20 años. Así es una de las conclusiones de un reciente estudio que dio a conocer la NASA. Esa investigación de esta agencia espacial estadounidense, además, revela que de manera contraintuitiva, China e India, las dos naciones más pobladas del mundo, son las principales fuentes de este reverdecimiento. Durante casi dos décadas, dos satélites de la NASA han estado recopilando datos e imágenes para observar cómo se comportaba la vegetación de la Tierra. Esos datos permitieron concluir que en casi 20 años ha aumentado el follaje en un área equivalente a todas las selvas tropicales del Amazonas. En el caso de China, su gran contribución se debe en gran medida a que el país ha implementado programas para conservar y expandir sus bosques para evitar la erosión del suelo y la contaminación del aire. Por su parte, en India, el reverdecimiento se debe al aumento de la agricultura y solo una pequeña parte al aumento de bosques. Los autores de este estudio ven sus hallazgos como una buena noticia, pero concluyen que el aumento en el verdor a nivel mundial no compensa el gran daño que hemos causado al planeta por la pérdida de vegetación natural en regiones tropicales como Brasil e Indonesia. Y bueno, seguimos con este tema y residentes preocupados por el medio ambiente en California pueden hacer una contribución adicional para mejorar la calidad del aire mediante la instalación de unas tejas para techos cargadas con gránulos que absorben el smog que elimina la contaminación del aire y la convierte en agua. Solo un día normal en el sur de California. El tráfico pesado contamina el aire a pesar de las innumerables políticas que promueven una gasolina más limpia, el uso compartido de vehículos y el uso de vehículos eléctricos. Pero ahora, los residentes de California con conciencia ambiental tienen una nueva oportunidad para mejorar la calidad del aire utilizando estos. Son gránulos que absorben el smog y están diseñados para colocarse en los techos. Todos nuestros gránulos de techo tienen un recubrimiento y con los gránulos reductores de smog es solo un tipo diferente de recubrimiento. Es un recubrimiento fotocatalítico y cuando está en el techo, la luz solar realmente activa ese recubrimiento y toma cualquier partícula de smog, por lo que cualquier partícula de tipo óxido nítrico que haya aterrizado en el techo y durante ese ciclo fotocatalítico con el sol golpeado, transforma esa partícula de NOx en una sal soluble en agua. Los gránulos se hacen moliendo roca de una cantera cerca de corona. Una vez que se tritura al tamaño apropiado de gránulo, la capa fotocatalítica se vierte sobre los gránulos en un horno antes de enviarlos para su instalación. Los californianos ya están conscientes del medio ambiente y compran más de la mitad de todos los vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos. El techo es solo una herramienta más en el proceso de descontaminación del ambiente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y en el próximo bloque vamos a ver el aparato que extrae la basura espacial de la órbita terrestre. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como les mencionaba al principio del programa y antes de la pausa, vamos a ver cómo un satélite europeo ha probado con éxito un arpón diseñado para ensartar el canal. Y también nos van a presentar basura espacial y arrastrarla fuera de la órbita terrestre. Y también nos van a decir por qué es que esto es tan importante. Las imágenes tomadas el arpón perforó un arpón perforó un objetivo a una distancia de un metro y medio. El impacto rompió el impacto rompió el auge que sostenía el objetivo, un efecto que se esperaba, según el equipo que trabaja en el proyecto. Los científicos estiman que hasta 7000 toneladas de chatarra están orbitando la Tierra a velocidades de hasta 27000 kilómetros y es capaz de dañar satélites o naves espaciales. Los pedacitos de basura espacial que quedan de los lanzamientos anteriores pueden interferir y en realidad pueden molestar a las naves espaciales, por lo que si dos elementos colisionaran podrían estar haciendo velocidades hasta 27000 kilómetros por hora, en cuyo caso sería catastrófico. También se ha publicado un video que muestra al satélite disparando una red a una basura espacial que imita una pequeña nave espacial del tamaño de una caja de zapatos conocida como CubeSat en septiembre de 2018. Las lecciones aprendidas a través de los experimentos podrían ser útiles en el futuro. Henry Llanos, Voz de América. La tecnología se desarrolla rápidamente. Ahora, una nueva generación de puntos de recarga de automóviles eléctricos apareció en Londres y la innovación permite conectar a los vehículos eléctricos con el Internet de las Cosas. El cargador de coche eléctrico acaba de instaurarse en las calles de Londres. Llamado el armadillo, el instrumento hace mucho más que recargar la batería, uniendo el vehículo eléctrico y la ciudad inteligente del futuro. Creemos que la energía es una parte fundamental de los vehículos eléctricos. Sin embargo, los datos son el nuevo combustible. Son los datos que impulsarán los modelos de negocios emergentes como los planes de propiedad compartida, clubes automovilísticos y la renta de vehículos autónomos. En el futuro, una conexión a Internet de alta velocidad alimentará los sensores ambientales y de tráfico y permitirá que la red utilice la energía almacenada en los vehículos cuando sea necesario. El auto hablará directamente a la calle, directamente a la información de carga y hasta cierto punto eliminará la necesidad en el futuro de que los consumidores tengan que ingresar a una aplicación, conectarse a una red. Preveemos un mundo en el que eso suceda automáticamente entre el automóvil y la red. Este sitio de prueba en el sur de Londres tiene cargadores en postes e incrustados en la calle, todos ellos hechos con materiales reciclados. Este es el tipo de infraestructura que Londres necesita en cada calle, según la compañía. Connected Curve dice que está hablando con otros distritos de Londres y espera implementar la tecnología en toda la ciudad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Y un nuevo tipo de panel solar promete una forma barata y flexible de obtener la energía del sol y además va a poder ayudar a la creciente industria de energía renovable a expandirse aún más rápido. La energía solar está ayudando a crear un ambiente más limpio, pero actualmente existen límites sobre la ubicación de los paneles solares rígidos. Un nuevo tipo de célula solar flexible, fabricada con un mineral llamado perovskita, permitirá colocarlos casi en cualquier lugar. Podemos usar células de perovskita en las fachadas del edificio, en sus techos y en los de los autos, en los dispositivos electrónicos, incluso en los más pequeños de ellos. Podemos usarlos en las velas, podemos usarlo en las embarcaciones, en las carpas. Tiene aplicaciones ilimitadas. La perovskita se ha convertido en uno de los materiales favoritos entre los investigadores de paneles solares. La ventaja de las células solares de perovskita es que puede ser liviana y flexible y puede imprimirse, por lo que es muy barata. Todos pueden usarla en cualquier superficie. Saulet Technologies desarrolló una forma de imprimir paneles de perovskita como una impresora de inyección de tinta. La empresa de construcción Skanska está aprobando los paneles en su sede en Varsovia. Ellos funcionan perfectamente incluso cuando no están bien expuestos a la luz solar, por lo que podemos usarlos en todas las fachadas del edificio. Saulet calcula que aproximadamente un metro cuadrado de panel puede suministrar la energía de un día para la computadora y las luces de un trabajador. Y sus capacidades siguen mejorando a medida que continúa la investigación. Varias compañías esperan tener este mismo año paneles de perovskita. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, el cambio climático no es peligroso. No solo nos afecta de manera negativa cuando se nos acaban los recursos naturales, sino que también, según un nuevo estudio, los científicos sostienen que las condiciones climáticas pueden causar un conflicto provocando un aumento de la migración. A medida que los levantamientos de la primavera árabe se apoderaron de Medio Oriente y África del Norte en 2010, millones de personas abandonaron sus hogares para encontrar nuevas vidas. Los investigadores afirman haber identificado evidencia de un vínculo causal entre esos conflictos y los cambios en el clima en toda la región con los flujos migratorios subsiguientes. Los autores del informe concluyeron que las raíces del conflicto sirio se pueden encontrar en las sequías anteriores y la escasez de agua. La gente comenzó a enfrentar escasez en la producción agrícola y ese fue el comienzo de la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas, que ya estaban bastante llenas, y los recursos en las áreas urbanas también eran escasos. Así que con este tipo de tensión, luchando por un recurso limitado y para acabar de ajustar, la polarización étnica en Siria, todo es una especie de combinación. Los investigadores utilizaron datos sobre solicitudes de asilo y muertes relacionadas con conflictos. Combinaron esto en un modelo matemático con datos sobre la sequía y la lluvia, además de otras variables. La investigación contribuirá al debate global sobre cómo los flujos migratorios se verán afectados por un cambio climático cada vez más grave. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a nuestra segunda pausa, pero en el próximo bloque vamos a ver cómo la pintura, el estilo, que se remonta a más de mil años, del paisaje chino ha utilizado la tecnología para reinventarse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y con este bebé increíblemente tierno me despido de ustedes Esto fue todo por hoy Acá en curiosidades Recuerden que todos los programas los tenemos en Facebook y en Youtube Y las entrevistas especiales también están en esas plataformas pero por separado Nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!